Estamos en el tweet oficial de Xiaomi que acaba de publicar hace dos horas cuáles son los dispositivos que van a empezar a recibir HyperOS 2.0 a partir de este mes de noviembre. ¿Quieres saber cuáles son? Pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Como te dije al inicio, vamos a ver cuál es la lista oficial de Xiaomi. Aquí ustedes van a ver, es el Twitter o X oficial de Xiaomi. Y vamos a ver cuáles son los dispositivos que van a recibir HyperOS 2. Al inicio se pensaba que las versiones globales de HyperOS 2 iban a llegar a partir de enero del año que viene. Sin embargo, Xiaomi acaba de publicar que no, que van a empezar a recibir de manera global, o sea, la versión global y europea a partir de este mes de noviembre. E incluso aquí les voy a mostrar algo bastante interesante que Neijon también publicó en su Twitter, en su X, que HyperOS 2 va a empezar a llegar a la serie de Xiaomi 14T. Y dice Series o serie, eso significa que el Xiaomi 14T y el Xiaomi 14T Pro son los primeros dispositivos que recibirán HyperOS 2. Así que si tú tienes uno de estos dos dispositivos, pues vas a ser uno de los primeros en recibir esta actualización en este mes de noviembre. Y como es que sé que es en este mes de noviembre, pues vamos nuevamente a la aplicación de X o Twitter. Y aquí en esta publicación de hace dos horas desde que estoy grabando este video, miren lo que nos dice. Que ya veamos cuando van a empezar a llegar las actualizaciones de HyperOS a nuestros dispositivos. Y aquí nos empieza a decir el schedule de la salida o la fecha de lanzamiento. Así que vamos a hacer tap por aquí y vamos a empezar a leer esta imagen. Quizás si la giramos va a ser mejor. Sí, efectivamente en modo landscape se ve mucho mejor. Aquí tenemos los primeros en recibir van a ser la serie Xiaomi 14T. Así que vamos a tener un teléfono más faster, smarter y smoother. Así que esas son las características de HyperOS 2.0. Y como pueden ver aquí, estas son las actualizaciones que recibirán los primeros dispositivos en el mes de noviembre. Noviembre del 2024. Ahí lo pueden ver, noviembre del 2024. Y los primeros teléfonos son el Xiaomi Mix Flip. Creo que este dispositivo realmente lo tienen pocas personas. Luego tenemos el Xiaomi 14T Pro, el Xiaomi 14T, seguido del Xiaomi 14 Ultra, un dispositivo que también tuvimos aquí en el canal. El Xiaomi 14, el Xiaomi 13T, el Xiaomi 13T Pro, el Redmi Note 13 Pro Plus 5G, el Redmi Note 13 Pro 5G, el Redmi Note 13 Pro, el Redmi Note 13 5G, el Redmi Note 13. Toda la serie del Redmi Note 13 también va a recibir a partir de noviembre de este año, HyperOS 2. Luego tenemos de la serie Poco, el Poco F6 Pro, el Poco X6 Pro. Uy, qué bueno que está este dispositivo, es justo este teléfono que tengo por aquí. Le sigue el Poco X6, el Poco M6 Pro y esos son los teléfonos que van a empezar a recibir el mes de noviembre. Luego también tenemos las tablets en el mismo mes de noviembre, ya que no cambia fecha. La Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. También tenemos wearables que van a empezar a recibir HyperOS 2.0, eso es bastante interesante. Ya que el Redmi Watch también tiene HyperOS y aquí va a recibir la Xiaomi Smartband 9 Pro, recibirá también HyperOS 2.0. Ahora tenemos los teléfonos que van a empezar a recibir sus actualizaciones en el mes de diciembre. Y en el mes de diciembre tenemos todos estos dispositivos, vamos a verlo todos en conjunto. Tenemos el Xiaomi 13 Ultra, el Xiaomi 13 Pro, el Xiaomi 13, 13T, el Xiaomi 13 Lite. Luego tenemos al Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T, el Xiaomi 12 Pro, el Xiaomi 12, el Xiaomi Mi 11 Ultra, el Xiaomi Mi 11, el Xiaomi 11 Lite 5G NE. Wow, qué nombre para más grande. De la serie Redmi tenemos al Redmi K50i, Redmi 13, Redmi 13C, Redmi 13C 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12S, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12S, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12. De la serie Poco tenemos al Poco F6, Poco M6, Poco F5 Pro, Poco C75, Poco C65, Poco X5 Pro 5G, Poco F5, Poco X4 GT y el Poco F4 GT. Tranquilos que todavía falta una pequeña lista más que tenemos las tablets también a partir del mes de diciembre La Xiaomi Pad 6, la Redmi Pad Pro 5G, la Redmi Pad Pro, la Redmi Pad SE 8.7 4G Y la Redmi Pad SE 8.7, la Redmi Pad SE y finalmente la Poco Pad Esos serían todos los dispositivos que actualizarían a HyperOS 2.0 a partir del mes de noviembre, mes de diciembre Pero chicos, lo más probable es que a nosotros nos llegue a partir del 2025 Así que tranquilos, no se desesperen y si les gustó este video no olviden darle manito arriba Les leo en los comentarios cualquier duda, consulta y nos vemos la próxima Recuerda, yo soy Fersa Bala, chao chao